Hola ¡Bengo! Bien! 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 Vive? oye fish saya nakakita en la boca hay un patrocinado yahoo yes 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 sí ah 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 yon so magandang maga nun dito o ngayon sa malabon yes akalabas na ako ng marikina sobrang excitement ko hindi ako makapaglawin ah ayun so andito kami sa isang kilalang fish pond na naman at hindi ko nababanggitin total kilala naman e ah so try natin kung anong mahuhuli natin dito diba pakita na kita bro ayun si madilim ba o nga si bro marcus yan sinama niya ako yes nakalabas ako marikina ayun so sobrang excitement ko ngayon ulit ako nakakita ng ganito kalawak na pamingwitan medyo nagsawa na kasi ako sa ilog namin ayun yon so dating ko e ah ano muna tayo magka casting muna tayo tignan natin kung may haabol tapos pagkawala bait and wait pagka nangawit sa bait and wait casting ulit so tignan natin kung anong mga huwag natin maghapon okay stay tuned lang okay muna tayo nangawit sa hate nangawit sa nangawit sa Yon o, so eto na nga, nakapag-setup na ako ng curly tail. Ayan, magka-casting muna ako. At saka, so kung napapansin nyo, no, nag-rest pull ako ngayon ng ano, ng aking binguet. Yon, shoutout kay Kuya Pepper Cruz, kay Kuya Alo, saka sa kanyang outdoor tackle shop. Ayan. Makabili ako ng murang nylon. Gagamitin ko talaga saan nasi sa barrel. Eh, sabi ko 450 meters pati. So, sabi ko, teka, makapag-rest pull kasi, hindi na, ano eh, ponti na lang yung mga nylon ko sa east pull. So, ayan. Para, mag-casting na muna tayo. So, ayan na, sabit na yung lure natin. Ayan, sabi ko sa ilalim. Hanap spot, BJ. Hanap spot. So, ilalim sana, oh. Pumapasag. So, doon, may pumapasag. Tiyan natin, mapapakagat natin kung ano man yung nag-agad na malilit dun. So, ba, wala ba dito? Ayan, may pumapasag sa ilalim ng puno. Woods. Doon. Uh-huh. Vir's nice. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 Tengo que irá. Tengo que irá. Tengo que irá. Abra, con yung gusto. Vamos. No, vamos. Quiero decir, ¿no? Vamos, vamos a ir a la... Ayan, es algo así. Vamos a ir a la... ¿Puedo ir? O. Hehehehe Baka malaglan. Hehehehe 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 Ah, iba yung line. 37 pounder 37 pound line Dake na Uuuuh, ayun na nasabi ko May hili ka kasi Uuuuh Wala Hehehehe 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 Siyaki Hehehehe Tej Napa-ahe Uuuuh ¿Puedo ir a la boca? ¿Puedo ir a la boca? ¿Puedo ir a la boca? Ah, hay también. Ayan, ah, hay tantos de camas y a uno de los tiempos. ¿Cuándo? Pero, un día 26. Ah, oye, pues se levan al finalmente. Pero en el caputo, ¿no? ¿En el peche pan? Hay tantos de camas y a uno de los tiempos. ¿Es el nombre de camas y a uno de los tiempos? $150 aproximadamente $150 more sim, cedito muna yung Ki solo voy a jugar Master encembre No sé yo no sé yo o ah sayang linia ah 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 네 Pops Dito Sa lobo ka Pops Pinasok Pinasok mo pa huli, tayo but mo na sa akin O O Master, wala kang dala Wala kang dala Wala kang dala Hindi, hindi maitintin ang sabi ni Pops Kalingan Dolores Ayyip, sana ulit Sana ulit Bitbit Isang bangos pa lang Dalawang buwan-buwan, isang biya, isang bangos Isang bangos pa lang? Oo doon buwan-buwan, nakadali akong dalawag, binitawa ko ulit Binitawa ko na Binitawa ko na Masama daw sa 50 yun, isang tilapia 50 tilapia 50 tilapia Paano yung mga assorted Masama daw sa 50 yun Hello tilap Si Si Jojo Si Sinasabi ko Pops Si Sinasabi ko Pops Sinasabi ko Pops Nagsama ko sana Sa Kubo Kung Sakali nagsip tayo Oo 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 Oo